por aquí doctor vespa otro vídeo corto y preciso esta motico vespa 300 2011 la moto prendía funcionaba perfecto pero cuando pasaba por un bache la moto se apagaba me pongo a hacer las revisiones pertinentes y la falla era que me cortaba la corriente a la bobina la señal de la bobina empecé a revisar los cables ok aquí están los cables de la bobina la captadora empecé a medir la continuidad porque ya detecté que me cortaba la la señal a la bobina tiene su tierra pero no tenía la señal y listo de que te empecé a medir continuidad a continuidad hasta llegar aquí que aquí estaba el cablecito partido internamente no se veía ok por si tienen esa falla la moto prendía todo perfecto pero cuando caía un bache se apagaba saludo